Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita ahí? ¿Qué es? Le vas a echar agua. Le pregunta qué va a hacer echar agua, dice. ¿Qué es lo que nos va a preparar? Hacer unas carnitas, pues yo, pero allá. Allá. Ah, entonces nos vamos a ir para otro lado. Ok. Ahí gracias a... Al ex cuñado. ¿Y a fue vos? Ya no. ¿Y ya no va a ser? No, ya, eso está difícil. ¿Será? Sí, yo lo veo ya difícil. Gracias ahí al ex cuñado, a Iván. Nos regaló 100 quetzales. Para hacer... No, es que él nos dijo así, les voy a contar. Fuimos a ayudarle a hacer unas medidas, ¿verdad? Por ahí. Y estando allá, nos dice, tomen, les voy a dar 100 quetzales, les dice. Ahí para que compren algo de comida, ¿verdad? Y lo que se nos vino a la mente fueron chicharrones. Pero, como los únicos chicharrones que me gustan son los de esa señora que anda ahí, le digo yo a Chiquitín, mejor vamos a comprar la carne y les voy a decir a la jefa que nos haga unos chicharrones. Y ahí está la carne, ¿eh? Entonces, los únicos chicharrones que me gustan son los de ella, ¿verdad? Ella es la que le da un toque muy especial, muy rico. Bueno, pues ahí mi mamá ya está sazonando la... ¿Cómo se dice? Carne, ¿o? La carne para hacer las carnitas, para hacer los chicharrones. Vamos a hacer unos ricos chicharrones de carnita. ¿Qué es lo que le echas, Raquelita? Para darle ese toque muy especial, le recomiendo la receta de los chicharrones que hace Raquel. Fíjate que nada, ahí salía solo la sal. Solo la sal y el poquito de esa señora. ¿En serio? Saber, aprendí a hacer chicharrones con una señora. Yo no podía hacer chicharrones. Nosotros no estábamos ahí en la casa, pero no podía hacer chicharrones. Y la señora me enseñó hacer chicharrones. Y yo siento que hago los chicharrones mejores que los que van a crear la carne y seguir. Sí. Por eso le digo que... Los mejores chicharrones que he probado son los de Raquel. No sé si en la meneada, no sé en qué, le da el toque, pero que le quedan muy jugosos, con mucho sabor. ¿Eso no lleva la gran ciencia entonces? No, la verdad que no, pero no sé, no te puedo dar... Es la mano, hombre. No te puedo dar ni las escuchaciones. ¿Cómo es que hace para que tengan ese sabor tan rico? No, ni tampoco te puedo... ¿Y solo le echo un poquito de sal y un poquito de consomé? Ni tampoco te puedo dar las recetas porque... No me puede dar la receta. No. O sea que si aquí preguntan cómo se hace, no puede dar la receta. Ya se la puse. No, pero usted dice que no puede dar la receta. O sea, no se puede explicar cómo es que le... Ajá, ajá, yo no sé si cómo los hacen los demás, yo no sé, no entiendo el sabor. Esa olla la ocuparon. No sé cómo lo trabajan ellos, pues. Pero la verdad de las cosas que... Del chicharrón que yo trabajo, mucha gente lo gusta. Sí, mucha gente me tiene que hacer chicharrón. No trajeron más cebollas, solo esas tres. No, solo ellos se trajeron. Ah. Pues la cebolla con los chicharrón. Pero la cebolla grande va, ¿cómo se va? Ellos fueron los huevos. Y bueno, más, sí. Para que trajeran una... La cebolla, el chile. Que trajeran dos cebollas grandes. El chile. Tienen que traer, para que les atrancen las cebollas, unas cuatro cebollas. Porque yo solo esa cebolla y el chile. Ya viste, yo quiero que esta niña también aprenda. Un día la vamos a poner a hacer chicharrones también. Carnitas. ¿Vale a la prueba? Sí. ¿Viste todo lo que le echó, va? Sí. A mí me gustaba. Ya no. Ya no hay respeto por uno. Ah, que nos vio parecido. A la cota de la tarde dice que va a venir el suero. Ah, ya. ¿La andaba así ya, por favor? Ah, no, es que él se ha metido ahí, va. Él se metió. No, déjelo, su inteligencia tiene que... Su inteligencia. Sí, ese ya vino, se mueve, no miras cuando lo voy a sacar de allá. A ver, tu inteligencia es como lo saca, vamos a ver. Me llega, me llega. Eh, eso. ¿Qué pasa que el coche lo iba a meter? Me llega, anda, andas en la juega. Bueno, entonces ahí está Raquel ya. Si tú va quiero, mami, dime, va. Estoy dándole vida al juego. Si tú va quiero. Uy, está pesado. Ah, ahí lo va a meter. Porque es que allá hay otro traje más especial para eso, pero... Ay, pero ir a la casa. No mucho. ¿Qué, habían brazos de ese gran? ¿Dónde están? Hombre, ahí había brazos ya desde... No, no, ya había juntado, por favor, yo, ¿no? Es que no hay. Agua. Ya no lo voy a hacer, solo uno lo voy a hacer. Solo que las cargentes si llevan bastante aceite, va. Sí. Ellas si llevan bastante aceite. Más lo que despide, va. Pero fíjate que esa no va despidita. Ajá. Si viene más. Y ahí solo se está meneando hasta que dé el punto. Hasta que dé el punto. No es nada complicado entonces hacer eso, va. Eso estoy viendo. O sea, lo que sí lleva bastante aceite, va, para que... Lo que tiene que llevar bastante aceite. No, mucho. Lo quiero, mami. Porque voy a procurar no hacer caras en los videos. ¿Y por qué? ¿Y es la gracia que tenés? Sí, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué no querés hacer? No, no sé. ¿Ah? Porque ahí salgo yo con los ojos cruzados. No, pues sí, no es la gracia que vos haces en los videos. ¿Cuál es el problema? Es tu gracia lo que te caracteriza. No. Ahora vamos a poner una bolsa en la cabeza. Yo miro videos donde hay gente que se pone en bolsas en la cabeza. Y no se las miren. ¿Ponete una voz ahorita? No. Esa es bonita, sí. No, pero son unas aulas que a veces. Con manchado aquí, pues no sé cómo miran. Pero eso está manchado. ¿Cómo bailaba el chiquitín? ¿Tu vaquero? Ah, así es. Ah, ya tengo el video ahí donde hace. Mami, soy tu vaquero. Dime vaquero, mami. Mami, soy yo. Solo así le hacía. Solo le hacía. Es que yo ese día lo reté aquí. Pero ¿dónde lo llevas a bailar? No, hombre. Es que él vivía ahí en Perón. Y yo le mandé ese reto a que lo hiciera. ¿Y vos cómo lo hacías? O sea. No lo bailaba. No, pero ¿cómo lo bailarás vos? Ah, bien. Solo moviendo las pinturas. Dale pues. Quiero ver. No. Porque yo lo abrí, pero solo. Mami, soy tu vaquero. Dime vaquero. Y Luisito, ¿cómo la bailaba? No, así no la hacía. Mami, soy tu vaquero. Dime vaquero, mami. Mami, soy tu vaquero. A ver, ¿no? Que le chiquito y la hacía. ¿Te gusta bailar a vos? ¿Te gusta bailar a vos? Sí. ¿Sabes por qué tú lo haces? ¿Te gusta bailar? Sí. Ajá. Me gustaba bailar. Bueno, cantar también, manita. Ajá. No me las aprendo, solo viendo. ¿Qué música te gusta bailar más? Reggaetón. Reggaetón. ¿Por qué? Reggaetón y... ¿Por qué el reggaetón? Porque siento que es más movido, igual a... ¿Cómo se llama esto, güey? Una que no sé cómo se baila, pero... Algo así. Pero... Ah, el de... El de... Ajá, pero que se hace así porque obviamente uno tiene su gorra y uno se la agarra así. La quebradita. Ajá. ¿La gorra o sombrero? Y la de sombrero. Y la de la chona. ¿La chona cuál es? La chona se mueve. Ajá. ¿Sólo no te gusta bailar? Sí. ¿Horchata no te gusta bailar, va? No. O sea, sí me gustan las canciones, sí. Más las de Romeo Santos. Ajá. Yo la canto porque allá en la escuela y el profe de matemática cuando hace sus envíos le hace... Soy tu vaquero, mami, mami, soy tu vaquero. Y es así y yo miro los envíos y allá en la escuela todos le hacemos burla. Dice tiqui tiqui la pantalla y todos le hacemos burla. Dice tiqui tiqui la pantalla, mami, soy tu vaquero. Dime vaquero, mami, mami. Sí, ya. Estás en la mera edad de la... ¿Dónde tú no es...? Ah. A tu edad me gustaba andar en bailes. Me gustaba andar en bailes. Ah, no mucho. Los bailes no. ¿No te gustan los bailes? No, porque cuando tenía 13 años, fui a primera vez al baile y que andaba mi ex ahí por tirarle el fósforo, un cigarro al otro, al con el que estaba bailando conmigo, me lo tiraba a mí y me iba a echar a mosquiar en el perro. Hice un relajo ahí, desde ahí no. Sí, porque también ya desde ahí va. Ya la segunda vez iba, pero ya con miedo. Y que ese día se hizo un gran relajo ahí. Empezaba a tirar botellas y todo. Y mejor les hay más que no, de ahí ya no me gustó. De ahí tampoco mi mamá ya no va. Y cago ahí. Ah, no, todavía no voy. No te va a la verba. Sí, pero bueno. ¿Ya viste cómo lo hace ella? Sí, solo se corta una con sal y sazonador. Sí, solo se corta una con sal y la leche. Gracias.